Era más planta que el agua, que el lago planta. Era más fresca que el rito, el aranjo en flor. Y en esa calle vestido, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marechó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleta, canción de esquina. Con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado. En el medio y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Gracias.